Venga, vamos, empieza ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una mesa entre el tema y el que es quieto, por así decirlo, pero le he hecho algunos cambios. Hay esquí, que están aquí montados cuatro campos, como vemos, pero no dividimos, pero el juego individual. En cada campo hay un grupo de ocho, que era Álvarez, y lo único que está en la pantalla es que van los compañeros, igual que es el tema, pero si te quemas, no está eliminado, por así decirlo, pero no estás parado. Vamos a hacer una cosa, que cuando termina, uno de los títulos ha sido más fuera, y si estabas con el primer campo, tendrías que venir corriendo y seguir jugando aquí en el tercero. Y el segundo, perdón, pero el tercero, se cambia allí con el cuarto, pues no estás parado y no quedas eliminado hasta que empecemos de nuevo. Y después meteremos dos variantes. Una será ir a farmeando, y la segunda, que será cada vez eliminar uno, cuando eliminan antes de cambiar de campo, tienes que cargarlo con otra esquina y haciéndolo un poco más pequeño, para hacer el campo más chico y que sea más difícil jugar. Y cuando ya el campo sea totalmente pequeño, al revés, lo vamos ampliando. Pero eso no sé si es a tiempo. Así que nos dividimos, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tratada de ir aquí en cambio. Muchas gracias. Gracias a todos mis noches. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pablo tiene algo contra Alicia, la iba a matar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Vale, chicos! ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Pablo, por favor! ¡Venimos! Gracias por ver el video.